¿Padre? ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. Esta escena de cuando Mike quiere disfrazarse de madre y Mike X se quiere disfrazarse de padre es una escena que Mike había filtrado hace ya exactamente un mes. Todos creímos que era un fragmento del capítulo 12, pero en realidad era el capítulo 15. Esto es para que vean los que se tardan a hacer un capítulo y encima contando con un montón de animadores. Es un trabajo muy arduo. El 29 de abril, Casimocho sacó un video en el canal de Mike Crackfans tratando de animar esta escena para imaginar cómo se vería, y por fin la pudimos ver. Yo soy la madre y tú eres el padre. ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No.